Bienvenidos a nuestro encuentro semanal, a nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 28 de diciembre de este 2018 que está yendo. Es nuestro último encuentro en esta columna, pero también ha sido nuestro último programa del año. Usted ya está viendo el título, Estados Alterados. No sólo nos referimos a algunos estados sociales, sino también a las alteraciones que a lo largo de décadas han sufrido tanto el Estado Nacional, los provinciales y municipales. Y lamentablemente, como consecuencia de todo ello, debemos ver cómo a lo largo de esta semana que está terminando han tenido lugar una serie de hechos luctuosos que han tenido su punto más álgido, a no dudar, en la muerte de Maite, cuyos restos han sido inhumados justamente en esta jornada que es el Día de los Santos Inocentes. La historia, los por qué y las consecuencias de todo lo que viene sucediendo, así como sus causas, lo hacemos analizado en un encuentro, en un diálogo que tuvimos en nuestro programa de esta jornada que ya está en nuestra página web con el analista político Carlos Germano en donde hay un término preocupante que debe llamar la atención en el diálogo que es anomia. E insisto, no hemos puesto el foco solamente en lo que ha pasado en esta última semana, sino en lo que ha pasado por décadas en Argentina. Y nos preguntábamos si era casualidad o causalidad. Por ejemplo, que en muchos de estos tiempos hay dos objetivos básicos para el funcionamiento de una sociedad que han sido justamente puestos en tela de juicio. Uno la moneda, el otro la familia. Todo, todo, debe ser un llamado de atención para la dirigencia política que ya pensando en sus aspiraciones electorales seguramente se va a poner en marcha en estos meses haciendo campaña en mar y sierra. Nosotros, en nuestro lugar, como creemos que las noticias no se toman vacaciones, estaremos, como siempre, encontrándonos todos los viernes a las 16 de nuestro programa La Bisagra y como va a haber muchos, muchos acontecimientos, quizás incluso recordemos que puede haber sesiones extraordinarias en febrero próximo con temas muy importantes. Nos vamos a despedir, como siempre, hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.